¿Tienes miedo de hablar en público? Hazlo. ¿Tienes miedo de fallar? Pues falla, ¿sabes? O sea, comete errores, hazlo. ¿Así o así? O sea, rollo, ahora mismo soy su madre. Es que me va a salir la risa todo el rato. Es que yo me trabo mucho. ¿Presentas tú que eres más amable? Que aquí me está dando el ojo y me estoy extrayendo. Es que estoy un poco... No sé cómo se dice. ¿Me había quedado súper bien? Pues yo lo sé. Nuria, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿Qué tal, hola? ¿Rueba? ¿Todo ando? Estoy totalmente aparentemente con la cámara. Y miro a... M... ¡Ah! Y no miro... Es que me va a detectar. Y he vuelto a mirar a Laura. Hola, hola, hola. Me las felices estas de risa de... Estoy dentro de calor. ¿Qué pasa? Yo también me gusta la cámara. Yo y no me gusta la cámara. No me gusta la cámara, la cámara, me gusta la cámara. Indurante la cámara. No me gusta la cámara, me gusta.